Esto es Nación Teográfica Se va a ir, se va a ir, se va a ir Se quiere salir No sale El quiere caminar pero no puede Es un cangrejo Limitaño Tiene que ser Mi nombre es Un inicio Un saludo Es un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Como es en algún lugar Un saludo ¿Ahorita viene la mamá cangrejo y no juega? ¿Ah? ¿Ahorita viene la mamá cangrejo y no juega? ¿Ahora? Ya, es que no crees que ganó una cabeza tan chiquita Tiene que morir, p*** Miren a donde se tiene morir ¡Ahh! ¡Ahh! ¿Qué? Ya va, que estoy aquí con un descubrimiento científico me quiere morder ya va que concho esto no es todos los días yo me quiero que aquí yo 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 yo